Digamos, en el caso mío fue un poco la visión que uno tuvo de poder conocer distintos deportes, como decía Jorge, veníamos acá, hacíamos básquetbol, voleibol, teníamos la pista de atletismo y eso a mí, en el caso personal, me llegó a hacer la carrera de educación física. Si no hubiera estado, creo que no lo hubiera conocido. En un momento tan particular, con 83 años, ¿qué momento, qué destacaría del club de toda la historia? Y a mí, digo, hay cosas que no son personales, son institucionales. Creo que la inauguración del estadio Miguel Campomar fue un hecho histórico. La inauguración de esta sede social para la época representaron para la localidad de Juan Lacazze, Puerto Sauce, digamos, un hito muy importante que, bueno, que ojalá se repitan con otras actividades, así como también los equipos que pasaron de primera división, que venían a jugar con lo que se llamaba la selección de CISA, que jugaba con Vino Nacional, Vino Peñarol, con sus primeras figuras, y después, bueno, jugó el Deportivo Colonia, que tenía parte de su sede acá, que estaba la muchachada acá en el alojamiento en el club. Gracias. 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 Gracias.